El que se casa muchacho Y borracho se divierte Se va doblando la vida Como la caña en creciente Ay, déjalo llorar Déjalo que llore 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 El pobre que se enamora Se pone de sentinela Con la boca llena y babas Sin tener dolor te vuela Ay, déjalo llorar Déjalo que llore 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 Ay, déjalo llorar El amor de mi tesoro Con un cumplido deber Que el hombre con la mujer Cuernan alfileres de oro Ay, déjalo llorar Déjalo que llore Ay, déjalo llorar Déjalo que llore Déjalo llorar Déjalo que llore Ay, déjalo llorar Déjalo que lloren